De nueva cuenta compitas, estamos aquí con su compa Fran de Fútbol Tuber, gracias por todo el apoyo que nos dan, recordándoles que en Fútbol Tuber estamos afinando detalles para regalarles algo chingón por los cien mil seguidores en Instagram, así que síganos allá en Instagram como Fútbol Tuber, nos encuentran igual que el nombre de canal, en Twitter de la misma forma nos encuentran como Fútbol Tuber y más, gracias por todo el apoyo, estar suscritos a este canal, hemos pasado los 181 mil, vamos rumbo a los 181 mil 300, así que si no estás suscrito, suscríbanse, es totalmente gratis, y empezamos con el mensaje de Ricardo Marín, lo que es como título del video, hace ya varias horas, Marín lo publica, se echó viral entre fanpage de Chivas, la Chiva Hermaniza compartiéndolo y demás, y aquí vamos a darle por supuesto espacio, puso, buenos días Chiva Hermanos, les presento a mi abuelito, que acaba de cumplir 88 años, gracias a Dios, se puso su playera de Chivas para festejar, él vende taquitos en la Ciudad de México, por si algún día andan por allá, vayan a probarlos, están buenísimos, doy gracias a Dios por su vida, y porque sigue trabajando fuerte como un roble, lo amo mucho, gracias por el apoyo. Ahora, compa Frank, ¿y la dirección? Pues sí, la Ciudad de México es grandísima, ¿no? Y hallarnos va a ser un pedo, pues bueno, Ricardo Marín en los comentarios pone, Los taquitos se llaman Los Pipos, están en calle Verbena 33, Colonia Los Ángeles, en la delegación de Iztapalapa, si no me equivoco es por delegaciones, y esta es la de Iztapalapa, referencia atrás del Metro Constitución, ojo, deja mensajito al final también de, si van, mándenme foto. Y es así, compas, como este chico, con sus acciones, dentro y fuera de la cancha, empieza a ganarse a la Chiva, hermaniza, ¿no? Goles son amores, ¿eh? Goles son amores, porque es el momento adecuado, claro, para hacer este tipo de comentarios, porque si hubiera perdido a Chivas el clásico Tapate y no anota, pues la gente lo hubiera puteado, ¿no? De no ametes, gol, y la fregada. O sea, que el que le maneja la cuenta de Facebook, que anda muy activo por aquí y por allá, es un genio. No digo que Marín no lo sienta, ni mucho menos, o sea, se nota Marín que es un tipo centrado, como recibe su reconocimiento Ricardo Marín sobre el gol 4000, que le entrega Fernando Hierro, y también agradece con su mamá siempre muy pegado, su mamá también, ¿no? Yendo por él a los entrenamientos, porque a veces, pues sí, da huevo a manejar o lo que sea, y dice, pues, que mi jefita también, porque igual la jefita ocupaba el carro temprano y lo llevó a entrenar, y después pasa por él. O sea, muchas cosas, ¿no? Las que reflejan que Ricardo Marín es un chico y un tipo centrado, es alguien que, que bueno, que llega a una institución como Chivas en un gran momento de su carrera, donde puede seguir despuntando, donde puede entregar más cosas al rebaño sagrado, y el ojo de clínico de Fernando Hierro también ahí, ¿no? En que, hey, mira este, condiciones, te lo traes, lo agarras ahorita, o sea, este chico costó menos de un millón de dólares al Celaya, Dani Ríos costó como tres, imagínense, este chico y eso mucho más que Ríos, a tres veces, más de tres veces menos el coste, imagínate, lo que ha hecho ahí Ricardo Marín, y lo que seguirá haciendo, y a desearle lo mejor, claro, que venga acompañado de resultados, en la cancha, pero refleja, ante los indisciplinados, el tipo de jugador que debería de estar. Claro, compas, que tenemos que hablar del Piojo Alvarado también, jugadores que me encantarían, sigan llegando a Chivas, comprometidos, disciplinados, con buen nivel, se parten la madre por la camiseta, festejan, lloran, ríen, lo que sea, pero con el profesionalismo por todo, chistosos también fuera de la cancha, ocurrentes, ¿no? Irreverentes, ¿no? Este tipo de jugadores hacen que Chivas se haga buen ambiente, porque, a ver, el Piojo Alvarado se lleva bien con Alexis Vega, compas, se lleva muy bien con Alexis Vega, pero a la hora de los desmadres, el Piojo Alvarado dice, bueno, yo somos muy compas, pero yo no le entro a esto, ¿no? Todos hemos sido buenos amigos de ciertas personas, pero en ciertos gustos dices, ah, pues aquí yo no jalo. El Piojo Alvarado es eso con las indisciplinas, ¿no? Jugador profesional, el mejor desde la liguilla pasada, y por mucho desde que ha llegado el Piojo Alvarado, ha demostrado con hechos en la cancha compromiso, un jugador regular, y qué mejor compitas, que sigan llegando tipos como Marín, y mucho más tipos como el Piojo Alvarado, compas. La verdad que, ojalá, este vestidor vaya cambiando, y vayan llegando ese tipo de piezas, que harían un gran conjunto, y claro, todo se reflejaría en la cancha, compas. Continuamos, porque hay que platicar un poquito, compitas, sobre la semana de Clásico Nacional. Esta semana seguirá este rollo del Clásico de México, no sé si sigan llamándolo de esa forma, porque en marketing no les ha ido muy bien en México, pero en los Estados Unidos todo parece indicar que en el Rose Bowl le ha ido muy bien. El día domingo 15 de octubre hay ese compromiso, claro que lo estaremos cubriendo, claro que les estaremos diciendo a qué hora perfectamente será el juego, por dónde lo podremos ver, y demás, y lo estaremos cubriendo antes y después del partido, como si fuera normal, pero sabemos que es meramente un partido amistoso, que el Guadalajara lo va a tomar como tal, lo tiene que tomar como tal, y claro, buscar ganarlo, porque el América está en las canicas, se le tiene que buscar ganar, y no más sirve en lo anímico, no perder ritmo, porque sí, hay parón de liga, pero claro que será un buen sinodal al cual enfrentar, que sí, aunque Chivas Logan y demás, no quita lo que pasó en el torneo regular, esa manchita solamente se quita si de nuevo se llegan a topar en instancias de eliminación o algo, así que, pues, semana de Clásico de México, en la cual veremos de qué cuero salen más correas, aunque son amistosos y demás, la chivermaniza allá en los Estados Unidos, ellos, pues, se llevarán un partido que dentro de lo que cabe Chivas, porque ni el Piojo se fue porque quería armar el equipo de nuevo y armar la unión, recuerden que lo comentamos con la notita ahí del Fer Esquivel, pues, está con equipo completo el Guadalajara, van a ir los Pochos, van a ir los Piojos, los Nenes, todos, compitas, ¿no? Obviamente el Tala y el Chiquete con la duda, ¿no? Pero Chiquete había estado entrenando, solamente que no estuvo al 100 para aparecer el día sábado ante el conjunto del Atlas, y este video lo terminamos con la convocatoria de Chivas, perdón, de Chivas, de selección mexicana rumbo al Mundial de Sub-17, perdonando ahí, desvariando. Pues bueno, ¿qué hay? ¿a qué viene para ellos? Y es que Isaac Martínez y Hugo Camberos van convocados. Se enfrentarán a Argentina, a Boca Juniors, a Tristán Suárez y Argentinos Juniors. Este es una gira, obviamente, por la Argentina, donde se medirán, ¿no?, a buenos cuadros, por supuesto, e incluyendo a Argentina, para medirse y con todo ir a esta categoría donde México suele ser protagonista, ¿no? Nos encantaría que ya en instancias de mayor sea así, pero pues una nueva camada de futbolistas interesantes viene y la joyita Camberos va por ahí. Gracias por todo el apoyo que nos dan, compitas, cuídense mucho, estamos pendientes, como siempre. Muy probablemente al rato nos veamos en vivo por la tarde-noche para platicar todo sobre el rebaño sagrado. Ahí nos vemos, abracito como siempre, pendientes.